Comenzó septiembre, meses del inicio de año escolar y en Anzuategui, la mayoría de padres y representantes se quejan por el incremento que han sufrido los útiles. Dicen que deben recorrer distintos establecimientos en busca de mejores precios. Ya compré una parte, porque lo fui comprando poquito a poco por los costos que ha subido mucho. ¿Qué tanto ha subido? Yo creo que como el 40% del costo de los útiles anteriores. Hay que brincar también de papelería y de librería en librería para conseguir uno u otro, porque también cambian de editorial cada nuevo año escolar. Por su parte, los encargados de las librerías reconocen el aumento en los productos. Alegan que es consecuencia de la inflación que padece la economía venezolana. Libros te digo como un 10, en útiles escolar, en papelería y eso sí puede estar sobre un 20%. Esto ha ido a un aumento poco a poco todos los meses, no es ahora porque es temporada escolar aumentó. Eso es falso. Igual que toda la mercancía, que ropa, que comida, que todo, hemos tenido un incremento mes a mes. Sin embargo, refieren que el desembolso de dinero muchas veces depende del representante. Hay marcas económicas, hay marcas costosas, como todos los cuadernos igual. Si tú quieres pagar una marca y pagas una licencia, porque yo quiero princesa y que sea en relieve, que sea plastificado y que sea de colores brillantes, pagas. Ambas partes coincidieron en que algunas instituciones educativas piden cantidades exageradas de útiles, lo que lógicamente incrementa el costo de las listas. Padres y representantes de Anzoategui que aún no han recibido la lista de útiles escolares para los estudiantes de bachillerato, esperan que esta no se convierta en otro duro golpe para las finanzas familiares. Engler García, El Observador. ¡Gracias por ver el video!